Para bailar la pamba Para bailar la pamba se necesita una boca de gracia Una boca de gracia y otra cosita Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba iré Por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy capitán Un capitán, un capitán Bailar pamba Bailar pamba Bailar pamba En mi casa me dicen En mi casa me dicen el inocente Porque tengo muchachas Porque tengo muchachas de quince a veinte Arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba iré Por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy capitán Capitan, un capitán Bailar pamba 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Para subir al cielo se necesita una escalera grande Una escalera grande y otra chiquita Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba iré Por ti seré, por ti seré Baila, bamba, baila, bamba Baila, bamba, bamba Baila, bamba, baila, bamba Baila, bamba, baila, bamba